Es normal que tengas miedo de dejarle un dispositivo o comprarle un dispositivo a tu hijo tampoco quieres que pierda el control y que pueda acceder a cosas extrañas en internet es totalmente normal así que en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes mantener el control permitir que acceda a ciertas aplicaciones, cuánto tiempo puede acceder o incluso saber la localización en todo momento de tu hijo así que vamos allá, empezamos por el principio cómo podemos agregar la cuenta de tu hijo a nuestra familia esto es algo muy sencillo, en tu iPhone, en el iPhone del padre o la madre te vas a ir aquí a los ajustes, te vas a ir a tu nombre y aquí en compartir en familia o family sharing en inglés vas a agregar arriba a la derecha la cuenta de tu hijo estamos hablando de que tiene su propio dispositivo y aquí directamente vas a poder invitarlo vas a poder agregar, esto es algo muy sencillo, incluso aquí si tiene 13 años o menos vas a poder crearle su propia cuenta con toda la configuración que tú quieras ya te digo va a depender si ya tiene un Apple ID propio o aún no lo tiene una vez lo agreguemos nos va a aparecer aquí, como veis yo tengo Manu Mini no tengo hijos pero bueno he creado una cuenta para hacer que tengo y aquí tiene una cuenta con el Apple ID y también con la edad que tiene nos va a aparecer aquí un aspecto básico pero quiero que sepas que una vez agregues a tu hijo aquí te va a aparecer una opción muy sencilla si nos vamos a Screen Time o Tiempo de Uso la configuración es la siguiente, vas a tener que elegir la edad de acceso a la que quieres que tenga tu hijo por ejemplo si tiene de 12 a 13 años puedes ponerlo, puedes poner diferentes edades, diferentes rangos por ejemplo de 14, de 15, de 16 y se van a cambiar solo las opciones aún así también puedes modificar las opciones por ejemplo del contenido web al que puede acceder limitar el contenido adulto es la opción que yo te recomiendo también las aplicaciones de más 12 años, qué aplicaciones puede instalar también las películas, hay cierta restricción de contenido libros, aplicaciones de Apple, vídeos musicales, incluso perfiles musicales donde incluiría las letras y demás también luego vas a poder poner si quieres que haya protección sensible de fotos y vídeos que te lo recomiendo porque así no va a poder mandar ni fotos de desnudos ni cosas así a través de mensajes y esto lo detecta y te avisa si es que esto está sucediendo, si se lo envían o él lo envía también distancia la pantalla por si no quieres que esté muy pegado a la pantalla de tu dispositivo y luego aquí vas a poner el tiempo que quieres que esté fuera de las pantallas yo tengo aquí que empieza a las 10 de la noche y termina a las 7 de la mañana tranquilo porque luego vas a poder configurar aplicación por aplicación y tramos y intervalos, todo lo que tú quieras pero esto es simplemente para que por la noche no pueda tener acceso a ninguna aplicación de su dispositivo luego puedes establecer los límites de aplicaciones por ejemplo, qué aplicaciones quieres que no pueda acceder durante este tiempo que hemos hablado puedes poner en total como unas 2 horas como ya he establecido y ya estaría, vas a poner tu código que no sepa tu hijo porque si no va a poder cambiar todo esto así que una vez tengamos esto ya accederemos a tiempo de uso de nuestro hijo que aquí vamos a poder configurar muchas más cosas y es que si nos vamos aquí a tiempo de uso en el tiempo de uso de tu hijo que aparecerá aquí en familia, aquí abajo de todo vas a poder configurar diversas cosas lo primero de todo vas a poder modificar cuando no quieres que abra ninguna aplicación como os decía esto vais a poder modificarlo y lo tendréis por aquí luego los límites de aplicaciones aquí es muy importante porque hemos puesto un tiempo máximo de uso como os decía de 2 horas al día para que pueda utilizarlo pero luego podemos establecer por ejemplo que en Instagram cada día pueda utilizarlo solamente 10 minutos después de esos 10 minutos se va a bloquear la aplicación y va a poder pedirnos más tiempo esto es algo que es muy sencillo podremos darle pues 15 minutos más todo el día o siquiera una hora esto vas a poder establecerlo tú él no va a poder utilizar esta aplicación hasta que tú le des permiso que es algo que es interesante puedes modificar los intervalos y aquí tendrás los límites de cada aplicación o de cada categoría luego siempre va a haber aplicaciones que estén disponibles por ejemplo aunque haya este límite de tiempo yo tengo que la aplicación de teléfono para poder realizar llamadas siempre esté disponible por si acaso bueno pues necesita una emergencia incluso vamos a poner a quién va a poder llamar esto es muy importante para que no pueda llamar a otras personas simplemente a sus padres durante este tiempo lo podremos hacer después y los límites de comunicación aquí como os decía vais a poder siempre permitir que se comunique con cualquiera con contactos y grupos al menos un contacto o luego con solamente nuestros contactos esto es algo que vais a poder establecer vosotros ya os digo que dependerá un poquito de qué es lo que busquéis en cada momento y luego por último las restricciones de contenido esto es una de las cosas más importantes porque aquí vamos a dejar que instale aplicaciones que no instale aplicaciones en caso de que pongáis permitir aun cuando quiera instalar una aplicación o un juego nos va a saltar una alerta es decir nos va a llegar un permiso para que nosotros se lo demos y él pueda instalar esta aplicación también vamos a poder permitir o no permitir que borre aplicaciones o que haga compras dentro de las aplicaciones esto lo haremos desde aquí y algo también muy importante son las aplicaciones permitidas y las que no yo por ejemplo he quitado Wallet para que no pueda pagar también la cámara por si no queréis que tenga acceso a la cámara Safari, el Mail bueno no podemos elegir todas pero si estas que están por aquí y por último algo muy importante es aquí en la web en Web Content porque vais a poder aprobar o no aprobar ciertas webs que queráis que tenga acceso o no yo tengo Limit Adult Websites es decir limitar las webs de adultos y podéis decir algunas que nunca queréis que entre aunque ponga la URL como youtube.com o youtube.es por si acaso si queréis ser aún más restrictivos poned solo las aplicaciones aprobadas aquí solo va a poder acceder a las aplicaciones que le pongáis en esta lista y por último también aquí abajo en Game Center va a poder jugar a juegos multijugador si o no añadir amigos conectarse con amigos grabar la pantalla y bueno mensajes privados y demás esto es algo que ya deberéis configurarlo a vuestro gusto también os voy a dar un pequeño truco para cuando le dejéis vuestro propio dispositivo si le queréis dejar un juego durante unos minutos pero no queréis que salga de esa aplicación podéis aplicar este truco y es iros a ajustes y iros aquí a acceso guiado dentro de accesibilidad vais a activar el acceso guiado vais a activar el Face ID y vais a poner un código ¿vale? este código no lo puede saber el niño porque si no nada va a funcionar y una vez tengáis esto simplemente vais a la aplicación que le queráis dejar vais a pulsar tres veces en el botón de encendido y vais a activar el acceso guiado os vais aquí a las opciones y aquí en opciones vais a poder establecer estos botoncitos ¿vale? yo activaría el primero lo dejaría desactivado el segundo de subir y bajar volumen también lo dejaría desactivado el movimiento sí lo dejaría activado para que pueda jugar al juego el teclado también por si tiene que escribir algo y luego el límite de tiempo no lo pondría ¿vale? esto que significa que no va a poder salir de la aplicación mientras el acceso guiado esté habilitado cuando queramos quitar este acceso guiado y poder navegar por nuestro dispositivo móvil podemos pulsar dos veces en el botón de encendido y ya con nuestra cara se desbloqueará y vamos a poder salir de esa aplicación o tres veces en el botón de encendido y tendremos que poner la contraseña y ya ahí desactivar dándole a finalizar el acceso guiado es muy sencillo pero esta es una forma también muy interesante de dejarle nuestro dispositivo móvil al niño y que pueda jugar durante unos minutos sin salir del juego de la aplicación así que muchísimas gracias por estar ahí puntual vídeo si te ha ayudado déjame un comentario si tienes alguna duda o alguna cosa que tú hayas cambiado que no lo haya mencionado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chau chau chau